¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la primera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos días, Piledor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está contento, Frank, de que le diera el control de la torre? No he podido hablar con él todavía. Espero que valiera la pena. ¿Porque perdiste la oportunidad de encontrar a Mia? Sí. No te preocupes. Lo solucionaremos. Pero vamos a... Contenedor de inhibidores cercano. Puede hablar con él. No hay nada. Puede hablar con él... Puede hablar con él. Bueno. Gracias. ¿Ves esa entrada? Apartamento 216. Busca una caja grande roja con adornos dorados. Ahí es donde guardé mis zapatillas. ¿No vienes conmigo? Tú eres la razón por la que mis zapatillas se han echado a perder. Vete para adentro, coge las zapatillas y vete. Y no toques nada más. ¿Entendido? Eh, me has hecho sospechar, Lawan. ¿Qué está pasando? Vete a por ellas. Trepaste la puta torre del estudio de televisión. ¿No puedes trepar a un apartamento? Depende de lo que hay allí. Vale, gallina. No, 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 no. ¡Aquí está! No, 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 no. να ca�se la puta torre del estudio de televisa. ¡Aquí está! Contenedor de inhibidores cercano. 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 ¿Qué tal lo Alex? Aquí estamos Hostia, qué gráfico, ¿no? Ahora me entero que se puede escuchar las cintas Mientras... Esperando a que termine Me gusta este apartamento A mí no me importa vivir aquí A mí me filta sobre todo esto O sea, mira toda la luz que entra aquí, tío Y mira cómo se ve Voy a quitar los filtros a ver cómo se vería sin ellas, ¿vale? Solo por curiosidad Nada que ver Más información www.mesmerism.com Así que voy a la cinta, espero que luego no me detumben por copyright ¿Qué ha pasado ahí? ¿Eso es un open house? No, esto es un apartamento No sé qué tercera Vale Joder, por fin Sí, qué dura A mí me gusta, me flipa este apartamento No sé Mira, aquí tienes para estudiar, escribir, etc. La cocina, enorme Lo que no me gusta son las lámparas estas, esto yo lo quitaba No me gusta esto, no sé, es horrible estas lámparas Son muy feas, no me gusta Y luego esta zona me flipa, esta zona me flipa ¿El ahorro en luz? ¿El persona que entra por aquí? Contenedor de inhibidores cercano Y si se rompió el micro, no Ah, apartamentos más lujosos A ver, ya, esto se nota, obviamente, esto cuesta, cuesta Y aquí toda mi colección de cómics, o de libros Vamos a mirar arriba Contenedor de inhibidores cercano ¿Qué es esto? Vaya Laguan ¿Quién se lo habría imaginado? ¿Los has encontrado? Lo siento, no veo una caja roja por ningún lado Sí, idiota, no estás buscando con atención Hay otra habitación detrás del conglomerado No, sí, ya lo noto por el marcador que hay Capaz que te cogerías con esas vistas O quién sabe qué más obvia con esas vistas Luego mira también esta zona de aquí Laguan Casi pareces Contenta Ese será su ex, su novia Hostia, joder Un nido bastante acogedor Lo has compartido con alguien Sigue viviendo allí Hostia, pedazo de arco ese Nadie vive allí Encuentra las putas zapatillas Y deja de hacer preguntas ¿Por qué lo dejaste por ese antro en el ojo de pez? Porque ese antro es mi casa Me lleve todo lo que necesitaba Excepto las zapatillas Toda esa cara para solo un cuarto Toda esa cara para solo un cuarto Hostia, ya hemos llegado al máximo Me falta una vez Una vez más en cada Es el nivel 26 Y llegaría al máximo de vida y de resistencia Una vez más en cada Una vez más en cada Una vez más en cada Toda esa cara para solo un gran No te sacas solo para un cuarto Para uno solo Que no te gustaría A mi si A mi me flipa el apartamento este Para la tercera Vamos a hacer Pero bueno, por desgracias Si, es un arco nuevo Pero el que yo tengo es mejor, obviamente Me han dado este Pero hace 99 de daño Y el que yo tengo hace 500 Vale, quítate esto, por favor Estoy diciendo que era el mismo botón para el gancho No sé por qué lanza el gancho, no lo entiendo Pues sí, pero yo como mínimo dos, máximo tres cuartos Claro, pero, o sea, a ver Este tiene El salón este Vale, la cocina que está abajo Luego tiene este No sé, esta parte de aquí arriba Y luego la habitación O sea, tampoco tiene Bueno, aquí supongo que esto es el baño Es del armario Es un armario de estos roperos Parece que Pasaron mucho tiempo aquí Vale, esa es la caja Reserva 2025 Una pequeña fortuna en estas botellas Menudas vistas Vale, pero no hay nada más Lawan, he encontrado tus zapatillas Genial, ahora sal de ahí Una pena Es un gran nido de amor con el vino y las vistas Y la música Estoy empezando a descubrir a una nueva Lawan aquí ¿Y sabes qué? No culpo a ese tío Fuera quien fuera Porque a ella le gustara ¿Qué te ve, Naiden? No quería decir Lawan, espera ¿Qué? Hakon Cabrón El amor no se altera Con horas o semanas fugaces Sino que aguanta y dura Hasta el último abismo Mierda, Lawan Sino que aguanta y dura Verde ¿Qué? Gracias. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no El agua, respóndeme. Genial. Por fin arreglo el transmisor y ahora me ignoras. Por favor, me deja respirar un minuto. Como odio el veneno este. No veo la misión, eso iba a decir. ¿Me la han quitado o qué? ¿Por qué no estaba acá? ¿Dónde está? Desapareció. No lo entiendo. No, no, no está. Me marca aquí, pero aquí no hay nada. Bueno, o sea, ¿este? ¿Le marca aquí? Objetivo actualizado. No, no, no. ¡Ah! Vuelve por donde has venido, chaval. ¿Dónde estaría? Sí, a ver, a mí me parece muy bien que quiera vivir aquí la señora, pero... Esto está lleno de zombies, o sea, mira todos los que hay aquí. Pero bueno, eso es lo que quiere. Voy a crear vidas. Cuando uno vive donde no es cómodo, no sé, yo no digo nada. O sea, yo no digo que no, pero no sé, rarete. Claro, pero ahora quiere que vaya aquí. Aquí está la visión, tú no tienes cuidado. Vamos para allá. Y tú que duela, ¿no tienes sueño? Me parece raro que estés hasta ahora todavía, ¿no? ¿No tienes mañana que ir como esclavo? Como sola, decílo tú. ¿Qué? ¿Qué? Vagabunda que has metido en casa. Por favor, no hables así de mi futura esposa. Se llama Silvia. ¿La conoces desde hace una semana y ya la llamas esposa? ¿Qué es lo que sabes sobre ella? La amo. Más que a tu madre. Debo de haber sido una madre terrible. ¿Ves? Este joven tan amable me ha prometido que me conseguirá un contenedor donde vivirlo que me quede yo sola. ¡Pero mamá! ¡Para! ¿Cómo ha ido, héroe? ¿Ya te puedes mudar? Toma, te lo has ganado. Podría habérselo dejado en herencia a mi hijo, pero no se merece nada mío. Por favor, intenta que entre en razón. A mí ya no me quedan fuerzas. Hostia, ¿qué le digo? Sé que, claro, eso de madre no hay más que una. Muy bien, pero eso no. A ver, si se ha enamorado, mientras que acepta la madre, igual que lo acepte la madre ya, es muy drástica, también te digo. Los hijos tienen que encontrar su propio camino. ¿Has oído, mamá? Si quieres marcharte por lo de Silvia, no te detendré. Y eso que parecí es buena persona. ¿Crees que estará bien? Yo me ocuparé de ella, aunque no sé bien cómo. Es mi madre. Gracias por ayudarla. De nada. Mucha suerte en esta nueva etapa. Pues la verdad, un man que deja a la madre por mujer que conoce... Ya, pero aquí el problema es que no es él que la deja. Es ella la que se va. ¿Entonces qué hace el tío? ¿Dejar a la persona que ama? Es que la madre no debería comportarse así. Tendría que aceptar a la que está con su hijo y ya está. Es muy drástico de su parte. Si la matan, pues bueno. Si nada. Se la busca ella hacia el cabo. Es lo que yo pienso. No te creas. A ver, ha sido de la que ya se ha ido. Mira el hijo. He ido a por ella para que vuelva. Pero si no quiere... Vale, vamos aquí. Es un desafío. Es que si te contara lo de mi ex cuñada... Campañas de opinión. Ya, pero aquí no ha dicho que la tía sea mala. O sea, la mujer la ha llamado vagabunda. O sea, la ve un poco clasista. Que no es que haya dicho, es una arpía, es mala. O tal, no. La ha llamado directamente que es una vagabunda. Y es por eso. Porque la mujer, pues, es una vagabunda. No. 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 Vale, alguien necesita la ayuda de Tommy Lobito. Vale, no me termina de gustar lo del gancho. No entiendo. Quiero hacer el doble salto y ahora lanza el gancho. Cuando no lo tengo, ni equipado. ¿Y por qué? ¿Cambió algo el control? Sí. Y ahora esto... Lo quiero hacer a veces. Y lo que hace es sacar el gancho. No entiendo por qué saca el gancho. Ahí. Ostras. Qué troleada esto. Si lo hacen muy rápido, saca el gancho. Míralo. Otro fallo para mí del juego en eso. El desafío. Sigo los puntos de control para llegar a la meta lo más rápido posible y batir el récord del circuito. Un minuto y cincuenta. Vamos a intentar hablar. Vamos a intentar correr y bat意思. Y believer... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué interfiere con esto? Tú dirás, ¿por qué no he interferido ahora? Porque lo he hecho de manera pausada Pero cuando tú estés en un combate lo haces muy rápido ¿Lo ves? Pues ahora... Me va a hacer fallar más Esto está muy mal hecho En fin, ahora voy a tener que tener muchísimo más cuidado No, aún no me voy Quería decir que ya casi me voy a dormir No ahora Ah, bueno, pero si quieres irte a dormir no pasa nada O sea, por eso no te preocupes Vale, siguiente misión Teníamos por aquí ¿Dónde está? Aquí, esta Esta es la que quiero hacer Cuando hemos hecho la misión de antes ¿Te acuerdas que un soldado estaba medio muerto? Y nos dijo que... Nos entregó una carta y nos dijo que se la llevásemos a soltar Así que... Vamos a llevarle una carta Encuentra a la esposa ¿No me lo marca? Vale, está aquí Pues vamos pa' allá ¿Me estás echando? No, no, no Yo lo digo... Es como lo de Marcos, yo no quiero que esté alguien aquí Si tiene sueño Si está cansado, ¿sabes? Porque a ver, yo sé que yo he hecho muchas horas en directo Y no hay nadie que pueda aguantar Tantas horas mirando, ¿sabes? Eso lo sé Los pacificadores te apoyan, peregrino Tú pide por esa boquita Podría sacarte de algún apuro ¿Quién no necesita uno de estos, eh? Vale, vamos a mejorar No Vamos a reparar esta Que me pide... Me pide poca cosa Vamos a mejorar esta Machete rudimentario Claro, también podría crear un arma Llevar esa, por ejemplo, para... Que no fuese muy tocha El problema es que casi todas están ya... Nivaladas Hacha de leñador Alma contundente de dos manos Esto está mal, ¿no? ¿Quién dice que nadie aguanta? Es más, vamos, esto un día que me quede solo en casa Y no tengo plan, con un ego Me quedo en tu directo desde que comienza hasta donde... Yo aguante No, 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 no hagas eso Diles a tus amigos que vengan por aquí Además que tú también tendrás cosas que hacer y eso Mira, mira, el personaje está viendo solo Es el mundo Vale, vamos a equiparnos El machete este me gusta Y aquí vamos a ponernos Y aquí vamos a ponernos Martillo de mecánico No hay problema No hay problema El problema es que este... Claro, esto no tiene palabra en el directo Es un problema eso y el hacha igual así tampoco dura de hecho muy poco no está bien hecho el tema de las armas aquí porque no la verdad no tengo mucho que hacerlo vivo casi en la soledad entonces no creo que afecte mucho mi vida pero tío esa zona súper triste o sea cómo puedes decir eso como que vives en la soledad yo sé parezco un acosador no sé lo que es un acosador porque por desgracia tiene más de uno así que por eso no te preocupes vamos a ponernos el hacha y no sé d es una cosa porque está la mochila no tengo por aquí una mochila vamos a viajar aquí contenedor de inhibidores es como mis amigos algo por y cada 15 días y eso vamos más en la casa que eso hostia pues entonces yo que o sea yo llevo sin salir con mis amigos de hecho ahora que viene el verano y tal me gustaría quedar para ir a jugar al tenis pero vendrán las típicas cosas de hoy es que estoy ocupado no tengo tiempo bla 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 y siempre lo mismo no bueno voy a ver si می me Pues estamos a la misma Ese es problema Que la mayoría de mis amigos o están con la novia o que tienen algún hijo O simplemente están trabajando, estudiando y no tienen tiempo para nada Pero no sé Tampoco pido que quedemos con la novia Pero bueno, supongo que cada uno tiene su vida, tiene sus intereses Y no se puede hacer nada Este año los días de cuando jugaban aquí por el fútbol Iba a los mártires para hacer entrenamiento Luego los fines de semana el partido Sinceramente he hecho que no he hecho No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos Esa es la realidad Los mejores precios Seguro que tengo lo que necesitas Nunca es suficiente ¿A que no, cariño? Viene bien tener de sobra Justo lo que andaba buscando Siempre me hacen falta Si te apetece, puedes traerme más, ¿eh? Te recibiré con los brazos abiertos Eres monísimo Echa un vistazo a mi mercancía Háblales a tus amigos de mí Tienes mi visto bueno No, pensé ni como una hora Una cerveza y ya te voy a poner para su casa De niño fui muy callado y reservado Creo que porque no hablaba de cosas interesantes Sabía seguir una conversación Entonces... Por eso me la pasaba casi solo Pero no ibas en plan, yo que sé Te acercabas a uno y decías Hola, ¿qué tal? Me llamo tal ¿Podemos ser amigos? A ver, sé que suena raro Pero yo me acuerdo De nada, a las veces Estaba... Un chaval solo, ¿vale? Y yo y un amigo dijimos Vamos a acercarnos Y le preguntamos si quiere ser nuestro amigo Pues estaba siempre solo Entonces me acercaba y le dijimos Oye, ¿te gustan...? Ah, no me acuerdo cómo empezamos la conversación En plan, ¿te gustan los juegos? Tal, sí, tal, no sé qué Oye, ¿qué le...? Que vayamos a tu casa O... Venirte a la nuestra Y cómo nos jugamos, tal Y así empezábamos Luego, al año siguiente, por ejemplo Había otro con el que le hacía un bullying ¿Vale? Y claro, yo venía ya de la experiencia De que me la hicieron el año anterior Entonces me dice mi amigo Oye, ¿de qué se le estaban haciendo bullying? Vamos a irle a decirnos si quieres a nuestro amigo Y dije yo Vale Nos acercamos y le dijimos Oye, ¿te gustaría ser nuestro amigo? Y le dijo, vale Y dije Tiene tres amigos con un chica A ver, yo no era nada social Y era muy callado Y tímida Entonces Por andar en mi mundo y ya A ver, a mí el fútbol me ha ayudado A tener amigos O a ser más extrovertido Porque es más fácil Estás en el equipo Haces amistades y más Y ya está 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 Un viejo amigo que nunca te falla. Atención, un cop... No, 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 no. Vale. No entiendo, esto no lo puedo vender. Eso es otra cosa. Yo no jugaba fútbol o algún deporte. Si acaso era que ayudaba a completar algún equipo. Y eso porque no era muy mata brava. O sea, yo tiraba a romper canilla. O sea, ¿te refieres a que tú simplemente eras a meter pierna como defensa? Vale, vamos a hacer ya esta, la de última voluntad. Vale. Gracias. 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 Tampoco has callado mucho donde decir. Disfacerte. ¿Qué es más grande? ¿Un elefante? Ahora sí te dejo. Vale, sí, no te preocupes. En el caso es mejor dejar así porque para que hay entristezas estoy directo. No, no, hombre. No hay entristezas. Vale, pues espero que te hayas divertido y te hayas entretenido. Y nos vemos en el próximo directo. Bueno, la próxima vez que te pase. Voy a seguir aquí viciando un par de horas. Si no me canso antes. Y nada. De paso lo que voy a hacer es ir a por agua. Que llevo un rato. Nada, hombre. No hay de qué. Espero que al menos te llene tu vacío. Existencial, quiero decir. Que ha sonado mal eso. Pero bueno. Vale. Así que... Yo ahora vengo y espero que te hayas entretenido. Buenas, soldado. Buenas, soldado. Buenas, soldado. Gracias. 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 Gracias.